Enamorados Como dos locos que se han encontrado Como si siempre yo te hubiera buscado Ni esperado En mis brazos te atrapo y te amarro Estamos enamorados Y aunque la gente no lo entiende es en vano Porque no hay nada que pudiera alejarnos Nos amamos Porque somos dos almas gemelas Que se han encontrado Enamorados No es necesario que me digas ni una sola palabra más Desde el primer momento en que te vi Sabía que algo había cambiado en el cielo y en el alma El regalo que me haría feliz Y lloraste una rosa al cielo Y los ángeles gritaron te quiero Y nos amamos contra todos los vientos Y lloramos Inamorados 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 Enamorados, como dos locos que se han encontrado Como si siempre yo te hubiera buscado y esperado En mis brazos te atrapo y te amaro Estamos enamorados, aunque la gente no lo entiende es en vano Porque no hay nada que pudiera dejarnos Nos amamos, porque somos dos almas y de las que se han encontrado Enamorados 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 Enamorados